En la dirección, Nara Luz Chávez Música, Marengo Gaspar Autores de la música, Gaspar Marengo, Julieta Chávez y Nara Luz Chávez Letra a cargo de Juan Carranza, Julieta Chávez y Nara Luz Chávez Normalito 2016 Normal La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Consagre y fe, de tantos héroes, desvió la independencia Libertad y soberanía marcaron nuestra existencia La, 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 la... Están sus negras Di sedis, las de misericordia En el mar de tribuencia En esa cruz que fue milagro, Jesús está para salvarnos Levantate, toma mi mano, te ayudaré en mi mano En esa cruz que fue milagro, Jesús está para salvarnos Levantate, toma mi mano, te ayudaré en mi mano La oscuridad de la ignorancia se iluminó con tu presencia De madre bueno, de pura santo, de misión para nuestra sierra Celestinaco, tu manto es 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!